La inauguración de un jardín de infantes es la respuesta al crecimiento demográfico del territorio y además materializa la ejecución de un derecho en el cual el Estado asume su presencia y el compromiso frente a la educación de todos los niños de la provincia de Buenos Aires. A partir del crecimiento del nivel inicial, se concretiza la obligatoriedad para los niños de 4 y 5 años y la universalización del nivel para niños de 3, tal como lo expresa la Ley Provincial de Educación nº 13.688 en sus artículos 25 y 26, entendiendo a la educación de la primera infancia como una herramienta que contribuye a la integración y a la inclusión social, brindando igualdad de oportunidades desde el inicio. Esta responsabilidad política y ética debe ser garantizada desde el primer momento con la puesta en práctica del diseño curricular al ofrecer a los niños experiencias formativas interesantes y desafiantes que abrirán la puerta de nuevos conocimientos y posibilidades en un espacio plural. Si suponemos que enseñar es provocar la mente del otro, sin fabricar según modelos predeterminados, ni abandonar a los niños para que resuelvan todo por sus propios medios. Los distintos agentes educativos provinciales en los distintos niveles de responsabilidad debemos estar comprometidos ya que cada niño ingresa a un jardín de infantes cada niño que ingresa a un jardín de infantes tiene el derecho de recibir todos los días y desde el inicio enseñanza de calidad. Es una caricia al alma ver todos estos chicos y que nuestro trabajo que hemos hecho durante todo este último año con mis compañeros del consejo, con Gabriel que nos acompañó permanentemente, con Gladys del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos, esto ha sido un trabajo en equipo, sin ellos esto es imposible. Pero bueno, era nuestro deber, nuestra obligación y para eso estamos, para cumplir un servicio a la comunidad, a todos los que nos dirigieron como sus representantes. Muchísimas gracias verlos a todos, me pone muy contento y bueno, gracias a todos, especialmente a Gabriel. Quiero decirle al Ministro y disculparle la ausencia del Intendente Municipal quien no hizo tiempo realmente a poder organizar su presencia aquí, pero les traigo el abrazo de él para toda la comunidad educativa presente hoy acá. Yo creo que sobran las palabras con todo lo que dijo Patricia, ¿no? A mí me parece que es muy importante la apertura de un jardín de infantes en un barrio tan caro a nuestros afectos como el Teresa Calcuta, en el cual vemos como día a día está creciendo. Agradecer al Ministro de Educación esa apertura, Ministro, realmente trabajar en conjunto. Usted es un placer, porque siempre nos ha recibido muy bien y a pesar de, a veces, las identidades partidarias que en este caso se dejan de lado para poder concretizar obras que hacen mejor a una población. Y por último, saludar a Patricia, porque Patricia realmente es una grata sorpresa que haya sido designada como directora, porque bueno, vamos a tratar de también hacer un gran discurso. Ahora sí, no te tenemos miedo, parlante. Realmente, felicitarte, Patricia, porque bueno, uno la ha conocido como docente y siempre se ha brindado el 100% y no menos vamos a esperar de este jardín para que esté tan bien representado. Y bueno, mis hijos concurren a la Escuela San Martín y van al jardín donde Patricia estaba hasta hace muy poquito, hasta recién que me entero, y ahora se lo voy a comunicar a ellos porque no lo saben. Así que bueno, realmente estamos muy contentos, Patricia, de que vos seas la representante de este jardín. Agradecerle a todos los que están presentes y por la invitación, por supuesto. Muchas gracias.